Hace unos días, Ara Flea estaba preguntando quién tenía boletos para ir a ver a los Rolling Stones en México y que ella pagaría lo que sea. Sí que sí. Bueno, pues acá en Río de Janeiro estarán el 18 de febrero en la playa de Copacabana. Pero en México. Claro. Sí, ahí va a ser gratis. Pero aquí agrega, claro, esto mismo que usted me está agregando, señor Lagarto. Qué chido. Qué súper chido. Aquí va a ser súper gratis, súper chido, dice. Sí que sí. Sí que sí. Dice, los Stones estarán hospedados en el Hotel Copacabana Palace. También es gratis. No, sí, para los Stones sí. Dice que es el más charmoso, fashion, elegante, tradicional y lujoso Río de Janeiro. Desde donde será construido un puente especialmente para este evento. Es decir, Mick Jagger, Richard, Charlie Watts, todos cruzan ese puente, nadie los toca. Hacen el concierto, suben por el puente y se vuelven al motel. Al hotel, en realidad. Como todo lo que les está pasando. Sí, todo lo que les pasa a los Rolling Stones es digno de envidia y absoluta. Dígalo de Super Bowl. Super Bowl. Me tocó tres temas históricos. Un escenario preparado para ellos. Sí, con una lengua Stone. Tres temas. Néctar, néctar. Históricos. Históricos de la vida. Fascination. Fascination Street. Solo tres temas. Sí, y luego a beber champaña. Sí que sí. Y a decir, vengo de un concierto y soy Mick Jagger. No, no. El caraco come polla. O sea, soy... ¡Impresionante! ¡Impresionante! Eso es lo que tengo que decir en estos momentos. Nos emocionábamos de esta manera y queremos haber nacido Mick Jagger y nacimos nosotros. Porque el mundo no es justo. Porque solo nace un Mick Jagger y luego nace un Kei Richard. Póngale ese. Y luego el resto del mundo. Y luego el resto del mundo.